Yo, vamos a dano duro, a dano duro Ponme tu de palda y no vuelto tuyo Ponme de reversa papi, que estoy caliente Ponme de reversa papi, que estoy caliente Ponme de reversa papi, que estoy caliente Que estoy caliente Ponme de reversa papi, que estoy caliente Ponme de reversa papi, que estoy caliente Ponme de reversa papi, que estoy caliente Que estoy caliente Yo, Toxicroak, la máquina de cotorra Con la material La rellena del rap En el beat Los fiscales Reagado AC-726 Studios Insuperable Rompiendo records Los fiscales Rompiendo records Estilo callejero